hola amigos un saludo para todos mi nombre es omar monterrosa para los que no me conocen y hoy vengo a hablar de un tema nuevo y quiero hablar y compartir con ustedes cómo trabajar la transparencia aquí voy a trabajar hoy de la manera más fácil tal vez sería bueno que le prestará mucha atención porque quiero mostrar cuáles son los pasos a seguir para que realmente se pueda lograr conseguir la transparencia cuando pintamos un vaso de vidrio cuando pintamos un un artículo de cocina puede ser o pintamos un pedazo de vidrio tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a ver es lo que está a través del donde hay luz se va a ver la luz y en el resto sólo se va a ver lo que está a través de ese vidrio lo que tenemos que mirar es los contrastes de luces y sombras y es lo que nos va a llevar a esa ilusión de que parezca que realmente hay un vídeo frente a nosotros y voy a trabajar con dos difuminos uno número 3 y uno número 4 también utilizaré como siempre lo que es el papel higiénico y voy a comenzar dándole sombras prácticamente a todo el papel con el mismo polvo de los lápices que voy lijando lo voy almacenando en unos en cualquier chisme en cualquier chocorro como le quieran llamar y cuando tengo la necesidad para adelantar un poco el trabajo y me voy a estar dando con la punta del lápiz comienzo a hacer eso que se está viendo aquí en el vídeo la idea es llenar el papel si es un papel blanco que se vea gris y si estamos trabajando si hay las maneras de que se pueda trabajar con un papel gris ya sería más fácil sólo que nos tocaría conseguirnos un gel blanco para los brillos ya voy a empezar o aquí muestro que ya empecé a trabajar los brillos y parte del volumen con la sombra actualmente estoy trabajando con un lápiz está en leer número 8 uno de los lápices que más me gusta para trabajar uno de los lápices que realmente creo que está hecho para el dibujo porque da un tono bastante oscuro nos permite llegar a a un tono cromático bastante bastante fuerte nos sirve para que se vea que en el momento lo que estamos haciendo en la jarra se vea la contraluz alcancemos a ver ese brillo que caracteriza al cristal este es una jarra que me encontré en internet y tenía ganas de pintar algo así para salir un poco de lo que son los labios de lo que son los los rostros porque también me gusta en el óleo lo que más me gusta trabajar es la transparencia y acá en el dibujo quiero mostrarles ustedes unos pequeños pasos de cómo lo trabajo yo ojalá les sirva a todos ustedes estaba trabajando con porta minas ese es un porta minas 0.5 con una mina 2b o sea en un color poco más oscuro que el hb y que el h también trabajo por momentos trabajo con un lápiz 4b también es uno de mis favoritos el que primero se me acaba y estoy haciendo eso estoy dando lo que son las las luces y para que se vean las luces hay que oscurecer estamos trabajando con un porta minas que es el que le comentaba 0.5 seguimos trabajando ahora con un lápiz y poco a poco porque esto es de paciencia vamos con calma vamos buscando buscando eso que queremos encontrar el dibujo para mi concepto se trata de ayudarnos a obtener paciencia a ser unas personas más relajadas más calmadas y la verdad es que si se logra el primer paso para las personas que quieran dibujar que quieran pintar es no querer hacer las cosas rápido lo primordial es tomarse su tiempo equivocarse empezar de nuevo pero sin rendirse acá estoy echando la sombra y trabajando la sombra porque es que en el dibujo tenemos que tener pendiente eso la sombra nos da profundidad y la luz acerca el trabajo en el dibujo si habláramos de óleo fuera totalmente diferente cuando hacemos algo más gris más blanco es algo que se aleja de nuestra vista y cuando lo hacemos más oscuro un verde más nítido es algo que se acerca a nosotros en el dibujo en el grafito sucede todo lo contrario la profundidad lo logramos al obtener tonos más oscuros se ven debajo de los tonos más claros y como en todos mis dibujos siempre empezamos con primeras capas bastante grises y después vamos subiendo poco a poco el color hasta llegar a ese tono que queremos lograr aquí estoy dando las primeras capas casi nunca muestro cómo hacer el boceto porque cualquier persona puede hacer un boceto si lo hace con paciencia lo hace bien lo que más me interesa es enseñarles cómo crear el volumen cómo poder conseguir esa tonalidad adecuada en los trabajos y se logra capa tras capa en este trabajo eché como siete capas para lograr los colores y lo que quiero explicar es por qué se hacen capa por capa y no se hacen de una sola vez mucha gente me dice pero yo creo que tú echas una capa gris y después echas otra capa gris si lo puedes hacer de una sería lo más correcto no, no es lo más correcto porque si yo al primer paso trato de oscurecer bastante el papel lo que estoy haciendo no es poner una capa encima de otra capa sino que estoy es afirmando el lápiz de tal manera que los poros del papel se van a sellar y cuando los poros del papel se sellan con el grafito más que todo se produce un brillo que mirándolo en contra luce es algo desagradable o sea, se le pierde la calidad del dibujo pero si lo llevamos capa a capa lo que vamos haciendo es sobreponiendo una capa encima de la otra y así se va oscureciendo como si lo estuviéramos haciendo pintando una casa y fuéramos unos pintores de brocha gorda echamos una capa, esperamos que seque la pared echamos una segunda capa y así no arrastramos la primera capa acá es algo parecido en este trabajo me sentí satisfecho porque me ocurrieron cosas que pensé que no me iban a dejar terminar el trabajo y fue que me puse a trabajar mientras llovía y siempre se me humedece el papel y no sé ni me di cuenta en un espacio comencé a dibujar y se me humedeció tanto el papel que la mano se me quedó pegada y se arrancó un pedazo de la orilla me desmotivé y quería dejar el trabajo ahí pero decidí continuar no afectaba en nada al dibujo que estoy haciendo y eso me enseñó algo nuevo me enseñó que por cualquier cosita no puedo tirar lo que ya he empezado y gracias a Dios aquí se puede ver que se está alcanzando lo que quiero mostrarles como siempre les digo estoy trabajando un estudio de los que hago día a día en una cartulina Bristol bastante económica es una cartulina con la que se puede trabajar directamente con la que los niños estudian hacen sus trabajos para los colegios es una cartulina Bristol y utilizo el único lápiz fino con el que trabajo en este dibujo es con el Stambler que es el 8V los otros son lápices bastante baratos y un Portamina que es un regalo que me hicieron y lo quise estrenar aquí que es un Faber Castel 0.5 los difuminos prácticamente los hago yo aquí en la casa con papel me gustan más los que yo hago que a veces los que compro los que compro son como muy delicados y cuando me concentro en el dibujo termino dañándolos entonces son más resistentes los que yo trabajo con hojas de bloc un día de estos voy a sacar el ratito y voy a enseñarles cómo se hace quiero hacer videos donde les quiero enseñar hacer algunos trucos y algunas cosas pero poco a poco ahí vamos vamos alcanzando las metas que queremos en este video también muestro que trato lo más posible de no utilizarlo en algunos puntos para sacar un brillo utilizo el borrador eléctrico que me parece una gran herramienta casi no lo uso porque muchas personas cuando ven que uno trabaja con esos materiales se desmotivan y no busco eso trato de acomodarme a esos materiales económicos que la gente vea que si se pueden alcanzar buenos logros sin desmeritar los materiales caros que por ende nos hacen la vida más fácil y obtenemos mejores resultados pero aquí con esfuerzo también lo podemos hacer ah se me olvidaba aquí trabajo con un lápiz estoy trabajando con un lápiz Faber-Castell también uno que me encontré es uno creo que se llama Faber-Castell super negro algo así lo encontré pero también es bastante económico quería probarlo y lo probé aquí tiene un buen tono tiene casi el mismo tono de un 4B parece buen lápiz lo que si veo es que es un poco brillante pero se deja trabajar bueno hablemos un poco de lo que estoy haciendo ahora mismo estoy logrando representar con ese portamina 2B lo que es el orillo de la jarra de la parte interior donde está la mayor sombra que se ve reflejada en el papel por decirlo así o en donde está recostada aquí hay que tener mucha atención en ver donde realmente va el oscuro y donde debe ir la luz porque si nos equivocamos en cualquier punto la parte de atrás se acercaría demasiado al primer borde y se vería pegado no se entendería entonces hay que mirar la calidad del tono en este pedazo si me ven aquí estoy trabajando y estoy echando una capa gris pero un poco menos oscura que la que se ve a través de la primera de la primera parte de la jarra al final voy a mostrar como le hago unos brillitos para disimular el vidrio que está delante ya eso lo hago siempre lo hago de último cuando trabajo la transparencia a los últimos momentos cuando es con el borrador cuando es en dibujos que estoy trabajando con el grafito utilizo el borrador, la goma de borrar moldeable y suavemente le voy quitando capas desde el brillo hasta la parte de la sombra y eso superpone la parte de adelante y hace ver que hay algo adelante y está algo detrás así se logra la transparencia y hay que tener muy en cuenta cada rayita cada mínimo, mínimo punto de luz porque si lo perdemos inmediatamente comenzamos a perder la forma de lo que queremos lograr y sigo con paciencia dando un tono gris al mango de la jarra y andale suave, con calma como debe hacerse todo en la vida sin prisa, porque he aprendido que si quiero si quiero lograr un buen objetivo debo ir con calma, debo tener paciencia como una frase bonita que aprendí hoy en un video que estaba viendo de casualidad en Youtube que una persona dijo que si no eres capaz de resistir el humo nunca podrías alcanzar el fuego lo que quiso decir esa persona que si no tienes la capacidad para resistir las pruebas nunca podrás lograr tus ojos y aquí en el dibujo es igual y no solo en el dibujo, siempre lo digo a las personas que les encanta tocar guitarra los primeros pasos siempre van a ser difíciles la persona que quiere ser albañil y que sueña con ser mejor albañil del pueblo solo tiene que proponérselo y tiene que darle gracias a Dios por ese sentido porque una de las cosas más lindas es poder lograr tus sueños y solo se logran cuando luchamos por ellos mi canal, como siempre lo he dicho en mi canal lo primero que busco es motivarlos a que ustedes puedan encontrar para que fueron creados en este mundo ultimosamente siempre lo he dicho un 95 o 96% de las personas nacidas mueren sin saber para que llegaron a este mundo yo quiero ayudarte a que conozcas el porqué de tu vida y descubras cual es el arte por el cual fuiste llamado a estar aquí si te gusta la escultura debes tener en cuenta lo mismo hazlo despacio, con calma siempre tratando de no perder la causa lo que te motiva a ser debes entender que lo haces por amor porque te gusta y que rico luchar por lo que amas mira ya se puede ver a mi parecer no la mejor jarra pintada a lápiz dibujada a lápiz grafito pero creo que ya más o menos logramos verlo lo que estás haciendo en este mundo si te gusta la descuidina ¡sorga la presión! si te gusta la biblia teλιba que te guste la biblia si te gusta la biblia Amén. 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 Aquí está lo que les mostrado ahorita, como... Dar esa sensación del... Del vidrio superpuesto en la sombra No sé si los canso con esto pero... El verdadero motivo por el que yo hago estos videos es para motivar. a que logren ser cada día mejor persona, a que cada día logren sacar ese artista que llevan por dentro o ese doctor o ese vendedor, la idea es brindarles la oportunidad de que se conozcan un poco más y siempre digo lo mismo, si yo he podido lograr esto, porque ustedes no podrían hacerlo mejor si ustedes tienen mayor capacidad para hacerlo, aparte de eso ya tienen la ayuda que yo nunca tuve después de ver un video donde se trabaja respecto al tema que me gusta así que si les gusta la pintura, si les gusta el dibujo, si les gustan las motos, si les gustan los carros si quieren ser el mejor veibolista, el mejor futbolista, el mejor escritor, luchen por eso es lo único que pido en todos mis videos, que un día cuando lleguen a viejos puedan decir Dios mío, gracias por dejarme lograr hacer lo que siempre quise porque lo más bonito de la vida es poder trabajar lo que nos gusta es poder trabajar lo que realmente creemos que hacemos bien y así más quiero darle las gracias a todos ustedes por dejar que este canzón siga compartiendo estos videos y ustedes sacando el tiempo para verlos les deseo de corazón un año nuevo de mucha dicha y de grande felicidad no me queda más que realmente darle las gracias si les parece un buen video que se suscriban y que la pasen muy bien gracias a todos, comenten